Bienvenidos a Que Mañana, el programa más veraniego de la televisión argentina con ustedes nuestro conductor Ariel Rodríguez Palazzo ¡Vamos a ver! ¡Arriba! Bueno, 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 no la cree nadie esa, pero muy bien, ¿cómo anda? Miren, Rinaldi, el clarete y el oscurete Somos iguales, y ahí está la prima El sheriff, el sheriff Bueno, ¿cómo está todo bien? Muy bien, ¿eh? Ya avanza el verano, pleno dinero La verdad que un beso a todos los que la están pasando, bárbaro A los que están en las casas también, a todos, a todos En este verano, enero del 2017 Miren, vamos a hacer un clásico de los argentinos, los coquitos ¡Qué rico! Ojo, no son los coquitos, son los bastones de dulce, leche y coco ¿De acuerdo? La masa de arriba es la que es parecida a los coquitos que hacían las abuelas en el horno rápidamente Así que quedan espectaculares, muy pero muy ricas Y después voy a hacer una buena pasta, aparte de la pasta voy a hacer una cazuela de calamares ¿Sí? Para este verano, ahí está Voy a hacer la cazuela simple, muy muy simple Tubos de calamares Y después hacemos un poquito de fritanca, ¿le parece chino? Hay cornalitos, ¿saben lo que son los cornalitos, no? ¡Sí! Los cornalitos es el pejerrey chiquito No, mentira Claro, porque uno piensa que cuando saca con el medio mundo a aquellos que están ahora ahí en el mar argentino Pescando meta medio mundo, haciendo la encandilada a la noche, eso que se pone un farol Y sacan cuando viene la ola, los cornalitos son cornalitos No son pejerrey chiquitos Ah, mirá ¿Vienes jurando? Normalmente es una variedad cornalito A mi hermana le dicen cornalito ¿Por qué? Porque sale con medio mundo ¡No! Muy bien, Marieta, ¿cómo está hoy, eh? Muy bien, Marieta Cornalitos, entonces, sí Hacemos, y después también hago a la plancha unos chipirones Los chipirones son los calamaretes Y los calamaretes son la variedad de calamares chiquititos Chiquititos, ¿ok? Fé, qué rico Eso, en España se hace mucho Hay lugares, por ejemplo, en Madrid, que se van los domingos En Madrid, ¿cómo se llamaba, Chinito, el lugar que íbamos a veces? A la Ciudad Vieja A la Ciudad Vieja, pero ¿cómo se llamaba los domingos cuando yo lo tenía que...? Después llevar en un chanquito de supermercado Ustedes, muero Que la gente, los jóvenes van a tomar por ahí La latina, la latina La latina La latina Se llama la latina, los domingos está abierto Y vas yendo por boliches Que se come Muy accesible Y entonces vas comiendo, por ejemplo Me acuerdo uno que es toda una plancha Y es puro chipirones Y está lleno de chipirones Haciéndolos a las planchas Con un poquito de ajo Bien caramelizado Te los dan, los come Y bueno, siempre ahí se toma alguna bebida Con un poquito de alcohol Pero hay cerveza Hay vermú El vermú que tomamos acá Pero tirado Un vermú tirado Bueno, todo lo que... Vino, un vinilio, como le dicen y demás Entonces se hacen a la plancha Hoy vamos a hacer a la plancha que a la Maretis Vamos a hacer los cornalitos fritos en forma tradicional Vamos a hacer con ese muchacho Ese súper calamar Vamos a hacer la cazuela de calamares Y vamos a hacer una pasta Hoy la pasta va a ser de yema Pura yema Es, la pasta se hace siempre igual Le podés poner harina y agua Harina, huevo y agua Harina y huevo solo Harina y yema solas Harina, yema y huevo Lo que quieras Puré de algún vegetal Es harina hidratada con algo más Existe la pasta que tiene huevo Y que no tiene huevo Hoy la hacemos pura yema Que es espectacularmente rica Para acompañar entonces sí Nuestra cazuela de calamares ¿Les parece? Dale Y después no van a faltar los langotinos No van a faltar los mejillones Así que este día miércoles Vamos a comer rico y muy muy bien Y te vamos a dar tips para que tu cocina mejore Muy bien Bueno, andan bien ustedes Bien Muy bien Lina, ¿qué tenés? La botica de Maya ¿Qué es esto? ¿Sabes lo que me pasó? No hay persona que entre a mi casa Y me diga qué rico aroma que hay Así que le vamos a... ¿Aromas del Cairo? ¿Aromas? Mire, yo le voy a decir algo señora Prepárese, téngase a mano Para hacer un aromatizador Limpiador Aromatizador y energizante Para la casa Pero no es uno que te deja rico Y aparte también te sirve para limpiar Exactamente Te deja rico Así que téngase a mano para entre un ratito Romero Vainilla Clavo de olor Sal Cáscara de limón Limón Esto es vinagre Que es un poco la clave Vinagre blanco Y agua Bien Y un vaporizador Vaporizador O pulverizador Un pulverizador Capaz uno que usa para limpiar Que no lo que esté vacío Sí, un repuesto Algo así Así que en un ratito te voy a enseñar a hacerlo Esto sirve para limpiar Objetos, mesadas Esto es aromatizador Le tira en el sillón Limpia también las energías Por los ingredientes Que ahora es rico aroma en la casa Es un limpiador de energías también Limpiador de energías En el baño Cuando se van las luigas Cuando se van las personas El no en los ojos Pero lo más importante es que tiene rico aroma Fresco, eh Capaz un sillón que tiene un poco de olor a humedad Este es el que está en tu casa Este es el que está en mi casa Lo pongo en el sillón En las colchas de las camas Esto es el secreto No sé, uno de mis secretos También cuando uno tiene el perro También Viste que el perro por más que lo bañes Es decir, además según la raza La variedad Exactamente A veces tiene más olor Y demás Exactamente Así que para el verano Es muy fresquito, es muy rico Así que atenta, señoras Si lo preparas Nos vas a dar cantidades Todo, todo, todo Todo, verdad Está bueno Exacto, eh Si tiramos acá Voy a hacerle a Ariel un ratito Con las porciones Me parece muy bien Bueno, me parece Estaba interesante La verdad, entonces Un limpiador multiuso Energizante Energizante Bueno, muy, muy bien Rinaldo, usted tiene sartenazos Sí, tengo un súper Recontra, mega informe Informes del verano de Rinaldo En el mes de diciembre Viene que yo ando en el subte Para ir de acá para allá En enero Enero lo que usted hace Básicamente es como Todo lo que pasó en el año Nos los cuenta Diferentes temas Todos juntos Algunos sí Pero otros no Porque sabéis lo que me pasó El mes pasado ¿Qué le pasó? Estaba promediando El mes de diciembre Y me dicen Me agarran un par de chicas Acá en la entrada Y me dicen ¿Por qué no te haces un informe Con los chicos más lindos De la Argentina? Mirá La que la gente quería Que eran actores Futbolistas Músicos Todos los ambos Hoy en día Tengo la lista De los más guapos Desde el mundo De la tradición argentina ¿Los actuales o de toda la historia? Yo no Los actuales De este año Los que estuvieron más en el candelero Y la gente lo tiene más presente Muy bien Muy bien ¿Estaremos nosotros? No sé No sé Vagoneta con esa cara Creo que sí Ahí se nota Bueno, usted todo bien En su casa La cosa anda bien Porque Usted se mudó A Mar del Plata Sí, sí Ya estamos instalados Y ayer fui a una casa Tatuaje Me hice un tatuaje ¿En serio? Ay, en el brazo ¿Y qué se hizo? Está todo de moda Está tirando un tatuaje Bueno, el hijo de Padre Tortilla Canilla ¿Qué se puso? No te des por vencido Ni a un vencido Pero cuando empezó a ser la bella Ya no aguanté Le dije, baja No, no, no 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 Se dio por vencido Pero entonces ¿Cómo va a ser? La bonita Pero el teatro es una hermosura Muy lindo Por suerte La estamos rompiendo ahí Qué groso ¿Con quién está en el teatro? Porque yo había una chica Muy linda, muy simpática ¿Quiénes queríamos? Anita Águila Es la actriz nuestra que tenemos Anita Águila Los hermanos bifulcos Que son los jaimitos Que hicieron conmigo Los jaimitos Tengo un mago Cuatro bailarinas ¿Y su amigo el cortito? El enano está así Señor de amigo Ah, es un capo Y si quiere el sí Está un poco agrandado A ver si falta Porque tiene básquet No Pero no Estamos todos la verdad Llenos todas las noches Es espectacular Muy contentos Y uno de los mejores chistes Que va a funcionar En esta temporada ¿Cuál es? 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 A ver, con 300 butacas 60 días ¿Paga un asado para 10 o no? Sí, por supuesto Bueno, a ver cuando llega Vamos ¿Quién dice 10 o 50? Y el mejor chiste Que más funcionó Es este El teatro no va a contar Uno fuertísimo hasta ahora No, cuénteme uno light Y después cuénteme algo potente Bueno, perfecto Ese es el antropólogo ¿Viste? Que se mete con una tribu de indios ¿Viste? Hacer un análisis de la tribu Y todo Y en un momento El jefe de la tribu Lo llama y le dice Antropólogo Dice, vení Tener que hablar contigo ¿Qué miedo? ¿Lo metió adentro de la carpa? Sí, lo metió adentro de la carpa Así estaba así ¿Viste? Sentado como un indio así Y le dice ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué miedo! Es genial, es genial Dice Haber nacido una oveja Un... Perdón ¡Ja, ja, ja! Para atrás, para atrás Haber nacido una niña blanca en la tribu Le dice ¡Upa! Exijo explicación ¿Dónde viene la oveja? El tipo le dice Claro, ahí va ¿Viste? El tipo dice Una niña blanca Bueno, dice el tipo Tratando de justificarte Dice, bueno, esto de la naturaleza es así Por ejemplo, si usted se fija allá Hay un montón de ovejas Por ejemplo, mire Todas esas ovejas son blancas De naturaleza, sí Y el indio le dice Bueno, está bien Yo no voy a decir nada, niño blanco Tú no digas nada, oveja negra ¡No! Muy bien, muy bien Bueno, lo vamos a pasar bien Hoy quiero los cinco top De hecho, que la gente se mata Están en el teatro de la risa No importa lo que sea Estamos dispuestos a escucharlo Perfecto Bueno, muy bien Adrián, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien Bueno, me alegro ¿Sabés lo que extraño del juego? Eso que tenía estatua 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 De la jugada ¿Lo querés? ¿De dónde son? Hoy lo tenés De distintas partes ¿Vos sabés que me llamaron? De Londres BBC de Londres Para robarle el juego Para comprarme el juego Los derechos de juego ¿Sabés qué le dije? ¿Qué? Sí, sí, le dije que sí Pero de forma Al final se cayó todo Pero se dio cuenta ¿Y usted lo podía hacer? ¿Cómo? ¿Usted lo querían contratar a usted? Me querían contratar a Missy Para hacerlo allá ¿Cómo andan? ¿En inglés? En british Con Carlitos Podría haber ido con Carlitos Pero bueno Lo cierto es que hoy tenemos Un desafío de la jugada De fútbol masculino Es una edición especial Es una edición especial Masculina Edición especial Jugadas raras A ver No todo termina Como usted piensa Que va a terminar Dejen volar la imaginación Fíjense Obviamente ya saben Cómo se juega Es gol o no es gol De repente la jugada Se congela Estatua Pero Es raro Es raro Vienen con trampas En el día de hoy No está Ronaldo Buscamos Porque ya no Hay jugadores conocidos Porque si no nos acordamos todos Nosotros con Rinaldi Sabemos un montón de fútbol Y nos acordamos de todo Jugadores de todas partes del mundo Fuimos a buscar Hasta el último rincón del mundo La jugada más rara A mí Jodido Para complicarles la vida A ustedes A usted en su casa Y en la calle Porque también Fue Paulita a la calle Y le mostró a la gente Lo mismo que vamos a ver Para ver Si adivinan Si fue gol O no fue gol Para que juguemos todos Un ratito Bueno Muy bien Entonces Bueno Vamos a pasarla Este día Vamos a estar espectacular El chino En pleno trabajo Ahí aprovechando todo Muy muy bien ¿Por qué no lo dejo que lo muestre? ¿Qué tenía algo? ¿Qué está desordenado? Un poquito de prolijo No No Pergamota Está todo muy bien Déjelo a pesca Que siga Haga su trabajo Vamos a hacer entonces Acordate Una buena pasta Con De yema Pura yema Cacerita Todo bien Pasta Unos fideos Unos tagliatelli Unos fettuccini Como le quieran decir Diferentes nombres Para algo muy parecido Cintitas De yema Pura yema Las vamos a acompañar Con unos langostinos Unos mejillones Una buena cazuela de caramares Y para empezar a picar Vamos a tener Ventradita Unos chipirones a la plancha Y por el otro lado Unos jornalitos fritos Señores Así que tenemos Bastantes cositas El postre Postre argentino Bastones de coco Y dulce de leche Para compartir entre todos ¿Les parece bien? Bueno Les propongo Ah Si querés venir a cocinar Ya faltan pocos días Acordate que Nos estamos despidiendo Estas dos semanas Que quedan De nuestro Podríamos decir Antiguo decorado Porque se viene Una nueva casa Estamos abriendo Nuestra casa para vos Y si querés venir A compartir esa casa Donde podés venir a cocinar Mostrarnos tu receta ¿Cuál es tu especialidad? ¿Comerla? Lo que va a venir Es la gente que tiene Una especialidad Que mucha gente dice Son los mejores pastelitos Que probé en mi vida Son los mejores ravioles Las mejores empanadas Las mejores tortas fritas Los mejores canelores El mejor pollo a la sidra El mejor matambre arrollado Es el de tal Qué bueno que estaban Esos pastelitos Bueno, si lo querés compartir Podés venir con nosotros Te venís acá Y vas a compartirlo Con nosotros Y con toda la gente Cómo es tu receta Si querés venir Es muy simple Teléfono Alguien de la familia Algún amigo o amiga Vos misma Si no tenés nadie Ahí al costado Te grabás Diciendo Cuál es tu nombre Tu especialidad No la disfraces Tal cual Yo Donde vivís Eso no tiene nada a querer Que verte Queremos conocer a vos Y directamente Mandás el videito De ese casero casés Al 114470 0086 114470 0086 Y después ya Nos ponemos en contacto Y vas a estar acá Cocinando con todos nosotros Dale Hagamos un corte Nos preparamos Nos quedamos hasta las 12 Disfrutando de este verano Al corte nos vamos Con las fotitos Tuyas O de un familiar Algún amigo Cocinando Así nos vamos conociendo Fotos de la gente Cocinando Dale Esto es que va a ser Mándanos un video Por whatsapp Al 114470 0086 Contanos tu nombre Y tu especialidad Cambian tu foto A qm Arroba Canal9 Punto com Punto ar Feri Laura De Río Negro Un beso A toda la gente De Río Negro José de Merlo Que estará preparando En ese horno Ceba de Neuquén Miren esa pizza Por favor Ulises de la Luz Ay Que ricos Esos ajíes Por favor Que mañana Un corte y show Vemos Que mañana Que mañana Que mañana Ya estamos de vuelta En Que mañana Y hoy tenemos Un programa Riquísimo Muy bien Esto es que mañana Ahora si Estamos para largar Con todo Acordate Te recuerdo Rápidamente Hoy se vienen Si querés aprender A hacer bastoncitos De dulce, leche y coco Un clásico argentino Los vamos a estar haciendo acá Esos son los que podés cortar Como bastoncitos Cuadraditos más chiquitos Para acompañar un café Para el mate Para la hora del té La verdad que siempre pagan Para un argentino El dulce de leche Digamos que es sagrado Así que vamos a hacer Esta técnica Después se viene Una entradita Hoy hay picada Como media marina Cornalitos fritos Chipirones O los calamarettis Como le quieran decir A la plancha Y después hacemos Una buena pasta de yemas Hacemos unos buenos fideos Los vamos cocinando Y mientras tanto Acompañamos todo esto Con una cazuela de calamares Más unos mejillones Y unos langostinos ¿Les parece bien? Muy rico Va a haber mucha Pero mucha, mucha cocina Bien ¿De acuerdo? Me encanta Bueno A ver Adrián Tenemos ganas de jugar Todavía no sabe por qué Estatua No, lo dejé como una estatua ¿No? Ah, muy buena De nuevo Vamos a esta ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque adivine qué ¿Qué? Vio que algunos tienen suerte Sí Que en el verano Hablan con Tony No sé lo que habrán arreglado En esa oficina Queremos saber qué Escucha Le voy a hacer una pregunta ¿Por qué no? No, no Es el único Que le dio el permiso Para decir ¿Por qué? Tipo 11 menos 10 11 menos cuarto Se va a un curso De no sé qué Pero ¿Por qué son las rodilleras Cuando suben? ¿Por qué? La patinita rodillera Codera 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 No, no Es rodillera Está en el cuarto piso Uno se puede caer Por las escaleras Entonces voy protegido Claro Pero no se pone el casco Para ir ahí En realidad yo subo Porque vio cuando yo le digo Lo de la foto Sí En realidad esa bandeja La llevó arriba Ah Usted se lleva la comida Para ir Claro Y quedó bien Y le digo Mira lo que hice yo Tengo que decir Que dio resultado Porque le permite En el verano Durante el mes de enero Agarrar Y a las 11 menos cuarto Cuando ya el solcito Está bien arriba Todo bien Pero yo no voy a tomar sol Daniel está cada día Manegrito Vamos querido En definitiva Sirve para el programa Porque ese curso chicos Para ferver Los marcos Es que cuando tengamos El nuevo decorado Usted va a tener un sector El taller de Daniel El taller de Daniel Para ayudarte a vos Desde tu casa ¿Qué hacer con esa porquería Que compraste Que te sobra en tu casa Ese frasco inmundo Pelado Bueno Papá Te va a enseñar Qué hacer con ese frasco inmundo Está haciendo también Decoración de losa El pintado de losa ¿Cómo se llama ese curso? Y la mujer de tu compañero Topo Me está enseñando a hacer tejido ¿Esta la hizo con la bandina? El batique Ah no Batique La mujer del Topo Hace el batique Y hace el crochet Eso El proyecto Que me está enseñando Que no te va a enseñar El Topo No Topo tenés un tremendo termo Ahí es Ese es el borjito molinier ¿Quién es? No bueno El Topo es el famoso enhebrador Bueno Sé que eso va a servir Para el futuro Estoy mintiendo usted Si usted dice que nos va a servir Yo creo no Sí señor Bueno a ver ¿Qué tenemos hoy? Tengo para hoy Un super mega recontrainforme Pedido por vos En la calle Cada vez que me ven A mí me gusta Cuando contás los chimentos De los galanes Cuando hablan de Mariano Martínez Que mostrar las fotitos Que mostrar los videos De Luciano Lo paran mucho en la calle Y si La verdad Si Y porque ¿Sabes por qué? Porque en diciembre Le escriben cartas En diciembre Cartas también En diciembre De amor De todo Me ponen te quiero Qué lindo el pelo que tenés Ay Lo que le encanta Todo Chicos Esa sensación Esa sensación Las camisas El pelo Los ojos claros Todo Bueno chicos Entonces yo dije Vamos a cumplir a las fans A nuestros televidentes Que nos miran todas las mañanas Armemos el informe Chicos Tati con todo el equipo Los 10 Los 10 productores O más Que tenemos más Un informe ¿Quiénes son los más guapos De la Argentina? No de la tradición De la Argentina ¿Vos sabés qué? Paulita salió a la calle Y le pregunto a la gente Para vos ¿Quién es? El más lindo El más guapo El que más se calienta Perdóneme un segundo Míre la bagoneta Con café esta mañana ¿Es la bagoneta? ¿Vagoneta? Estoy contándole un foto Es la que soy cortado Es café solo ¡Ah! ¡Bravo bagoneta! Me trajo Nelson Nelson de El señor Sí, sí, sí Muy bien Un compañero Un compañero Dicen que en el ranking Está nuestro director Martín Está Martín Porque él siempre se va Saben que Les cuento una infidencia Tal vez Ojo A ver Bueno, no No, no No, no No, no Voy a contarlo Martín Es muy buen mozo Sí Motocero Alto Sí, sí Yo también Lo llaman El reneado El reneado ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, es muy parecido Pero él se va con el perrito A Palermo No, no es un rottweiler ¿Qué raza era el perro de Martín? Un cocker Un cocker ¿Qué tan alto? No, el cocker es el cocker español Que se usaba para cazar patos O laguneros ¿Tiene foto? Medio Lola creo que se llama Es una perrita muy simpática Muy linda Uno la ve y causa como darle amor A la perrita Pero él la usa Según esto me van a matar Me va a matar Dice que Lola es tan linda Que es como ¿Vio cuando uno va a pescar? Sí Cuando uno va a pescar Que tira con el señuelo Lola sería el señuelo El grandote Va con Lola con la correa Qué lindo perrito que tenés Exactamente Ya lo saqué Lo saqué a Martín Sartenazo Va a pescar bojarrita en Palermo No sé, ¿se puede pescar en Palermo? No, creo que no se ve La ve contra el frente del aeroparque No, pero eso es costanera Él no va y él va por los lagos Y a Lola parece que en verano Ahora le está gustando ir de noche No Después de las 22 ¿En serio? A veces más que en mojarrita Pesca matungo No Ay, matungo El otro día agarró una tararira Que le dio miedo No Miren, las fotos no las podemos mostrar Pero la verdad Que esto de Lola Si lo ven Es nuestro director Grandote Con el cocker El cocker es un señuelo Lola es muy linda Algunos chicos galantes que usan El auto Yo sabés lo que no entiendo esto ¿Por qué a las mujeres le dicen Me voy a la peluquería a llevar a Lola? Y se está siempre caminando por Palermo ¿En serio? ¿Se está entregando ahora? ¿Oldería? No, yo te pregunto a vos No, yo te lo pregunto ¿Está bien? No, pero vos me preguntaste algo Miquel, yo no desconocí a Ariel Bueno Si algún día pasa por Palermo Y después de las 22 Si lo ve Atento Lindo Con la moto y el perrito Es Martín Y aparte No Algo que está indignado ¿Con qué? Nunca nos metemos En política no nos metemos Tratamos de no meternos con nadie De hacer nuestro programa De cocinar Mientras que pasamos una buena mañana Yo me peleo a veces Pero básicamente Ahora se la agarró Contra Rodrigo Larreta ¿Contra Horacio? ¿Por qué? Dice que quiere exigir Que le haga un perro senda ¿Qué es eso? Sí ¿Perro senda? Sí, porque dice Que con su perra Lola No puede caminar Por donde caminan todos Por donde caminan todos ¿Y existe un perro senda? No sabemos No exigirle un perro senda Porque en todas las Pero tiene que ser ahí La cara de acá Él quiere hacer un círculo Su circuito es Si es de Díaz El lago en sí Donde está el golpe Y parece que ahí Las corredoras se bajan De su auto Y se preparan Y él anda De auto en auto Con Lola A ver quién pica Y si no A 22 horas Va para cruzar El puentecito Todo a la izquierda Y tiene todo un circuito Entre matorrales Con el perro en rollers Corriendo ¿También? Eso los domingos En los domingos En los domingos Hay un chino Bueno, a ver si mundo Con el chino Que anda en rollers Exactamente Bueno, dale por favor Señora De los más guapos Para que no se olvide Estábamos hablando de Martín Ya lo sé Nuestro director ¿Cómo? ¿De Ibani? No, Ibani Ah, Ibani Martín Ibani Sí, lo queremos muchísimo Y lo único Espero que se haya recuperado ¿Se acuerda que Le conté ayer Que se quemó Todas las manos Que tomabas Ahora sí Que ahora no puede En el switch Es como que parece Cuando la gente dice Vean los fideos Y están mirando La cara de Maya Es que se quemó Las manitos No se puso pantalla Protectora Y entonces le cuesta Moverla ¿No querés el nudo así? Mano, mano, para arriba Se durmió Lo tomaba el sol así Bueno, qué sé yo No sé Bueno, te queremos Martín Yo, todos te queremos Escuchame Voy a hablar De los más guapos De Argentina Lo quiere hacer, ¿no? Sí, lo quiere hacer Lo va a hacer Pero Antes de La mano mágica Sí, ya sé Pero antes de eso De contarte quién es El número 6 El número 5 Hasta el número 1 ¿Hasta qué número tienes? Chicos, ¿quién es el número 1 para vos? El ganar más galán Pablo Echard ¿Para vos el más galán galán? Para mí el más galán Es mi amigo Mariano Martínez Para vos Voy a pensarlo Y Mariano Martínez puede ser, ¿eh? Está, está Si no sabes quién ¿Cómo se llama Drago? El modelo El gran Drago El 9 El 9 Macanudísimo Sí, sí, sí Y hace otros programas también Bueno Pero a mí me interesa Además de mis compañeros ¿Qué opinás vos? ¿Qué opinás de vos? Luciano Castro también me gusta Luciano Castro La verdad Que me voy a ir con Martina Mariano Yo voy a ir con Martina La vencido ¿Cómo se están hablando? Porque yo tengo un pudo No escucho nada Porque si hacen bromas Que bueno Chicos A mí me interesa Lo que piensan mis compañeros Yo también me interesó Y por eso fue Paulita Con Cristian A preguntarle a toda la gente En la casa ¿En qué zona preguntaron? Y Palermo Y no estaba Martina Vamos a ver Dale Daniel ¿Quién es para vos El hombre más lindo de Argentina? Para mí Mariano Martínez Me gusta Luciano Castro Vario Mendoza Madre Juan D'Artena Guion de Pineda Puede ser Guillermo Brede Me gusta Luciano Castro Me gusta Luciano Castro Carlos 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 Luciano Castro El argentino más lindo Gonzalo Heredia Luciano Castro Juan D'Artena Luciano Castro Sí, me encanta Bravo por la encuesta ¿Qué dijo la primera? Mariano Martínez Mariano Martínez Castro Dijo otra Exactamente Iniciamos así La encuesta Votada por vos ¿Pero qué va a ser el menos votado De los seis hasta el más votado? Calificaron hasta el seis Pero el seis es muy buen número Sí, sí, sí Bueno, el número seis ¿Quién es? Él es buen mozo Es padre Hace año y pico Protonación electo Más grande de la televisión argentina Se separó Vivió todo rápido ¿Quién es? Mariano Martínez Bravo Bueno, seis Disfrútenlo Disfrútenlo Chicas, chicos Disfruten Miren la cara Bueno, les cuento Mariano Martínez Nació el 5 de diciembre de 1978 ¿En dónde? En la boca, señora Uno de los barrios más emblemáticos De nuestro país De nuestro país Su primer trabajo de televisión ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Justamente acá en mi canal Diría la promoción En Canal 9 ¿Qué hizo? La nena Junto a quien interpretaba El novio de Valeria Britos En La nena ¿Con quién? Con Rodolfo Rani Miren, aprovechenlo Ahí que está todo musculoso Chicos, más adelante Esto fue en el 95 La nena Y después vino ¿La nena quién? La nena era la tira Con Valeria Britos Valeria Britos Era la nena de la tira En 1995 ¿Qué es de la vida? Valeria Britos hace mucho teatro Sí, yo me anuncié La misma cara de nena Que hace 20 años Está igual Valeria Chicos, después vino Mi familia es un dibujo ¿Se acuerdan? Sí Era Germán Krau Si no me equivoco Por siempre hay mujeresitas En nuestro canal ¿Con quién? ¿Con quién era? Con Viviana Sacone Con Carolina Papaleo Campini Con Virginia Lau ¿Con quién? Zampini Con Carolina Zampini Tal cual que hacía de mala La maldita Ahí trabajaba también Mariano Martínez Y de la nuca Y posteriormente en RRDT ¿Con quién? Con Carlin Calvo Trabajó Mariano Martínez Pero el mayor éxito ¿Cuál fue chicos? Carlin Después de Gasoleros vino Son Amores Claro Interpretaba No interpretaba al Rey Sol El Rey Sol que cantaba Con Nicolás Cabrén Bueno chicos Campeones Campeones de la vida Campeones de la vida Son Amores Bueno Exactamente chicos Y en la vida Eso te dice un resumen breve Resumen De la carrera Pero en la vida personal Ustedes saben que se separó De esta modelo tan bonita Juliana Jambroni Con quien tuvo dos hijos Olivia y Milo era ¿Verdad? Olivia y Milo Exacto No me equivoqué Pero a mediados del 2015 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se separó porque Lo llamó Canal 13 Lo llamó Polka Para ser el personaje de un cura Ah si De su preferida De Lali Esposto Que es mi preferida En el día de hoy Y escena va Escena viene De cura Terminaron a los tiros Empezaron a los besos A las caricias Porque en la telenovela Se besaba Él dejaba los hábitos Y se iba con ella Como tocar Con hábitos Exactamente Con hábitos Y se entraba Y se entraba Como de monja trucha Ah Estaba escapando Escapando que la querían matar Falta Chicos Se metió con Lali Esposto Lali Esposto Duró Nada ¿Tres meses? Nada Yo dije Termina la tira Termina el amor Bueno Igual le deseamos lo mejor A Mariano Martínez Y de las últimas conquistas Que ha tenido Mariano Martínez Que yo lo he visto En el mes de noviembre En el mes de diciembre Con una bella modelo Que se llama Pamela Cavallo Con ella se fue de vacaciones Se fueron a Disney Se fue A Disney Que vimos todas las fotos Bueno Mariano Martínez Ha sido votado En el puesto número 6 Por eso te felicitamos Mariano Martínez Bravo Pues muy buen número chicos Puesto número 5 Otro galán Ha sido compañero De Mariano Martínez Si no me equivoco ¿Quién? Gonzalo Ese quién Heredia Gonzalo Heredia Exactamente Ahí lo estás viendo Se parece a Gabo Ahí en esa foto Tiene un look a Gabo Muy Gabo Chicos Él interpretó Al novio de Luisana Lo Pilato En que En los secretos De papá Y durante el mismo año En el 2005 Trabajó en una familia especial Seguramente vos recordás Algunos de los títulos Que te estoy contando Que fueron emitidos Por Canal 13 Pero al año siguiente Volvió a interpretar A que Un villano en donde En problemas No Un villano en un batimóvil No Un villano en el En un ciclo Que fue muy exitoso Que fue Chiquitita ¿Te acordás El malo de Chiquitita? Ah El personaje de Villana Exactamente Después En el 2008 Viene un personaje Que lo hizo destacar muchísimo Que era socia Que era un conjunto De mujeres En Canal 13 Exactamente Y era como el galán Ahí lo hicieron Comer todas Crudos Después vino Enzo Sosa En la tira Valientes También Un buen protagónico En Valientes Y el mismo año Y el mismo año Chicos En que año En el 2008 Fue nombrado El hombre más sexy De la televisión argentina Mira como te fijamos Tuvo romances Con mujeres bellísimas Mercedes Oviedo Mercedes Oviedo Que vos la fuiste a ver A lo mejor En el quilombero En el teatro Con Nicolás Cabrera Bueno Mercedes Oviedo Esa chica tan linda Estaba también Todos contra Juan Que con Mercedes Una chica Una cara divina Después hubo Cluster Boy fue otra Bonita Y después se sumó esta tendencia De los hombres jóvenes que salen con mujeres bellísimas Maduras ¿Con quién? Con Cecilia Roth Fueron pareja Me acuerdo de una foto que los agarraron Ahí está, ahí tenemos Cuando llegaban o se iban de la casa de Cecilia Que vive en una esquina en Palermo Y claro, y con Brenda Se casó Brenda Gandini Que es la hija de Daniela Cardone Que también es actriz Que trabajó en La Dueña, por ejemplo Claro, ahí está, bonita, joven El 29 de diciembre de 2010 Se confirmaba que sería papá Junto a la actriz Y el 16 de agosto del 2011 Nació su único hijo llamado como Eloy Muy bien Gonzalo Heredia El año pasado hizo Los Ricos No Piden Permiso Que hizo pareja de Agustina Cherry Te deseamos lo mejor con tu familia Que nos encanta La adoro yo a Brenda La quiero mucho a Brenda y a su mamá Usted es amigo de la mamá De Daniela Muy, vimos a la vuelta Tiene el gatito Si lo adora lo tiene ahí Porque lo extraña mucho Pero lo embalsamo Daniela al gatito ¿Pero qué le impresiona ver el gato? Nada, nunca La abocaricia el gato A ver, pero cada uno tiene esto Hay gente, oh, qué sé yo Cada uno hace lo que quiere Con las cosas que van Con un animalito Que adora, exactamente Chicos, vamos al próximo Puesto número Cuatro Cuatro Él es rubio A diferencia de los anteriores Es rubio A ver si es divino Usa barbita De dos, tres días Buenazo Capaz que vuelve a pedir sal Y te va y te lo hace Toca el saxo Se llama Facundo Arana Divino Chicos, les cuento que a los 17 años A Facundo Arana le detectaron un cáncer llamado The North Hopkins Que es un cáncer bravo Afortunadamente lo superó Y nos alegramos por Facundo Arana Y eso es como una señal de que Bueno, si lo superó él Lo pueden superar Otros que están padeciendo lo mismo Hizo cumbre en el Cerro Aconcagua Y que escaló en el 2010 y en el 2012 Para la campaña Donar sangre, salva vida Un buenazo de aquello Porque siempre está haciendo campañas así Para el bien Sí, siempre Siempre colaboro, ayuda, hace todo Él tocaba el saxo en la línea D de Subte Ah, mira Tocaba el saxo Le tiraron a la monedita Un artista callejero, digamos Exactamente Y lo ve Lito Espinosa ¿Quién es Lito Espinosa? Un productor de canto rodado Y le dijo Qué bien que toca Este me lo llevo a la tira ¿Y qué interpretó? A un chico que tocaba el saxo Pelo largo Pelo largo Qué sé yo Bueno, ahí Fue Ramiro En ese personaje Que lo había inspirado Al productor que lo vio Y al poco tiempo Fue contratado por formar parte ¿De dónde? Del elenco estable ¿De dónde? De mi casa De Canal 9 Y ahí actuó en Alta Comedia En Marco el Candidato La Hermana Mayor Y Rafa El Rafa Entre otros Ahí tenemos Mirá Un perfil De Facularidad En 1997 Llegaría a su primer trabajo importante Interpretando a Alejo Méndez A Yala ¿En dónde? ¿En la tira de Cris Morena? ¡Chiquitita! 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 Te la veía, ¿no? ¿Eh? Te la veía Me encantaba Creo que la vi casi Toda la tira Ay, sí, muy bien En el 98 Pasó a ser el galán ¿Con quién? Con la querida Romina Con el homenaje Que te hacemos acá Nombrar un beso a Cris Y a Gustavo Y a Chiquitita A fines del 98 Y comienzo del 99 Participa de uno De los mayores éxitos Junto a quién? A Natalia Orello ¿Cuál fue? Muñeca brava Y se consagró En la tira de 3 fe Bueno, estuvo relacionado Sentimentalmente ¿A quién? A Isabel Macedo ¿Vos sabés que yo iba a comer Con Facundo Y Isabel Macedo A Facundo Arana Adrián no ese También le decían ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba la tira? Chiquitita No la otra Niñeca brava Niñeca brava Le dicen a Adrián Chicos, esto es terrible Deben estar la palumbre en paz Por favor Bueno ¿Vos sabés que habías hecho Un medio personal Sentimental De Adrián Hace muchos años No El Facundo Arana De novio Con Isabel Macedo Y va a comer con ellos Los jueves a la noche Con la de tu bello Mucho tiempo de novios Él se separa Después de 10 años Y se casa ¿Con quién? Con María Susini Que es su actual esposa Que es su actual mujer Con quien tienen ¿Cómo? ¿Cuántos hijos tienen? Tres hijos Tres hijos Tiene Claro Tres India Arana Los tres India Arana Tagle Se llaman Mira India Arana Tagle ¿Ese es el nombre De una sola? Sí India Arana Tagle ¿Cómo? Ah es Arana Tagle Él es Guama Rinaldi Como yo Guama Rinaldi Es Arana Tagle Que es el dueño De la calle Sí Es Arana Y Ubito Uvita ¿Por qué? Ubito Uvita Tatatatata Susana Traverso Ah no No quería que era Relacionó por otro Hugo Arana Era el del otro Otra marca Pero no hacía de vino También Arana Sí Ubito Uvita Y Ubito Uvita Es Ubito Uvita Que no existe más Del Bebera ¿Se acuerdan? ¿Qué iban a hacer? Yo qué iba a hacer De las publicidades Bueno chicos El otro pibe Llamándole Con Moro Arana Tagle Y se casó Con Meira ¿Y cuándo? El 20 de diciembre Del 2012 Perdón Usted trabajaba Ahora que lo estoy mirando Con Hugo Arana No ya sé Pero usted no hizo Un comercial De chicos Que era El vino Bordolino Que me dijo Que trabajaba Ah nacido Bordolino Y que usted aparecía Atrás del nono Apareció hacia atrás Sí Bordolino Que era Ha nacido Bordolino Bordopiu Chinchero Y usted ¿Cómo era que aparecía? No sé Pero hice varias publicidades Ah Pero la de Bordolino La tengo como vaga La imagen Chicos Catenazo número 3 ¿Por quién votaste vos Que te gustaba mucho? ¿Quién es? Arana fue el cuarto El cuarto El número 3 Yo tenía cierto encontronazo Así de profesional De periodista No directamente no Pero así cuando nos gusta Alguna actitud Ah porque no son solo actores Es actor este chico Que viene Número 3 ¿Quién es señora? ¿Quién? Buena onda ¿Es buena onda? No no es buena onda Buena onda Con Cabré Ahí está Cabré Ahí salió No lo que tengo para decir De Nicolás Cabré Es que es fiel a sí mismo Él nunca quiere dar notas Ni para bien Ni para avanzar ¿A usted no le gusta A los que no dan las notas? Claro A mí me ignina A los que no dan notas O dan notas solamente Para promocionar La obrita de teatro De cuarta Pero Nicolás Cabré Claro Nicolás Cabré Ha demostrado desde chico El buen actor Exactamente Yo lo vi debutar En el teatro Porque yo soy mucho Más grande que él En algo en común Que interpretaba Al hijo De Ricardo Darín Y era con Ana María Piquio Y de que se trata Una temática Para el momento real De avanzada Era Él interpretaba A un chico Que se había fallecido La madre víctima Del HIV Creo Algo en común Era una obra muy buena Bueno, él debutó Ahí Y era un actorazo Muy buen actor Igual puede ser la carrera Que está haciendo el chico Y que va a estar yendo Muy bien Ahora En este momento En Carlos Paz Con el quilombero Subicido por Jean Kerevich ¿Dónde nació? ¿Dónde? El barrio Nahón Entre el límite De Matadero Y Liniere Bien Me acuerdo que el papá Era taxista Así que a la familia Le mandamos un beso grande Cuando estaba cursando Los primeros años Del primario Su compañero Facundo Espinosa ¿Me entendés? Ah, también Acuerdo El teléfono De una agencia De publicidad Y después de un tiempo Consiguió que la madre Lo llevara a un casting Para que La ola está de fiesta Unida a uno de los nenes Que claro Que bailaban con Flavia Por eso Flavia Y él siempre la recuerdan Y cuando Flavia Hace una reunión Lo invita Porque tiene muy buena relación Chicos Su primer trabajo Fue en Son de Diez ¿Se acuerdan? En Son de Diez Del 98 al 99 Gasoleros Con Rodríguez En el 2002 Son amores Con quien Con Miguel Ángel Rodríguez ¿Se acuerdan? Ni Stegman Ni Mariano Martínez Y ahí ya se conocen Los chicos Repetís trabajo Repetís compañeros Y que funcionaba muy bien Tuvo relaciones importantes Un noviazgo De tres años ¿Con quién? Es un galanazo Interesante la lista Tres años ¿Con quién? Con una de las chicas Más bonitas La cara es Celeste Cid La cara de Celeste Cid Es increíble Es bonita Con gana Que fue mamá El año pasado Con el chico Noer ¿Se acuerdan? Que yo lo conté En 2005 Comenzó una relación Con Florencia Torrente A esta relación ¿Sabes qué? En Florencia Torrente La hija de Araceli Que Araceli Que me parece Que no lo quiere ni ver Parece que la hizo sufrir A la hija Duró tres años también En 2008 Comenzó una relación Con Soledad Fandinho Soledad Fandinho Hoy casada Con el de Calle 13 Con René Exactamente René de Calle 13 Bueno Terminó luego de dos años Y en el 2010 Salió con quién Con Eugenia Tobal Eugenia Tobal Terminó destruida Pobre Deprimida Un palito No pesaba nada Hasta que Susana Jiménez La agarró y le dijo Nena Levantate 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 Vamos a Miami Se encontraron en Miami Perdió un embarazo Dicen de Se casaron Perdió Y se separaron ¿Y con quién se enganchó Nicolás Cabré? Con la más bonita Preferida mía De toda la vida De siempre La china La china Tuvieron un hijo Y la hija Tuvieron a Rufina Y bueno Y te mandamos Por todo esto Por todo este resumen Que hice de tu carrera Te decíamos lo mejor Esta temporada Que estás en Carlos Paz Nicolás Cabré Fuego número 2 Chicos Como yo les dije Que acá podían votar A cualquiera Y que votaron Las mujeres Número 2 ¿Quién salió El más favorecedor? Un futbolista El Pocho Labessi ¿Quién? ¿Quién? Tanto meter goles El Pocho Labessi Levantarse la remera Las mujeres quedaron Todas calentitas Y estaban muy calientes En el mundial ¿Te acordás? Cuando fue el mundial Están bueno Ustedes aprecien Mientras estas fotos Mientras yo les cuento Del Pocho Labessi En el último mundial De Brasil Resultó ser el sexy Tapa de revista Producción en bolas Con la mujer De todo eso ¿De dónde es el? De Santa Fe Querido Revisó gran parte En Juvenil De Rosario Central Que yo manejo Tanto el fútbol De ahí viajó a Italia Chicos Y fue examinado Por el Pescara ¿Me es cierto? Pero tuvo que regresar A Argentina Por problemas Con el pasaporte Mira lo que te cuento Luego de ser rechazado En una prueba De categoría juveniles Del Boca Junior Debido a esto Decidió abandonar El fútbol Por insistencia De su hermano Aceptó una propuesta De estudiantes ¿De dónde? De caseros Y donde lo aceptaron Inició una carrera profesional De 17 años En primera vez Metropolitana Y sé lo que yo digo Bueno chicos En febrero del 2016 ¿De qué jugaban En esa época? No tengo idea Yo sé que golpeaba La pelota Tenía que llegar Al otro arco Y me quedó un gol Golpeaba o pateaba Pateaba En el 2016 Empezó a jugar ¿En dónde? Chicos En el Bay Fortune De China Y en un traspaso Valorado ¿Sabes cuánto ganó? Mucha vida ¡6 millones de dólares! ¿A dónde debe haber tenido Que ganar Mi amigo Marcelo Open Y encima Estuvo un montón de meses Sin jugar Porque se le llevó Jugando para la selección ¿Se acuerda Cuando se cayó De espalda? El codo ¿Te acuerdas? El codo Que se cayó Atrás del cartel Que venía jugando Muy bien Se rompió el codo Y estuvo como 5 meses ¿Ustedes se dan cuenta Que yo de fútbol manejo Todo Usted es un gran futbolista Y un gran ¿Usted se acercó El problema Que dijeron que había fumado Y salieron Claro Le gusta eso a usted ¿No? Lo quiere contentar Y en la parte sentimental Ha vivido Una gran relación Y no sabemos Cómo está Porque este muchacho Va y viene Igual Ella se mantiene Ahí está Con Janine Escripante La modelo Que hace 7 años Que están juntos Bueno Es bonita Te deseamos lo mejor Es capaz que en este momento Están en Punta del Este Pone el No sabemos Porque viste que este aparece Toma un avión un día Y te aparece en otro A su lado Bueno chicos Y llegó el número ¿Qué número? El número uno El hombre más votado El más buen mozo El más ganado El más perfecto Para las mujeres Luciano Castro ¡Bravo! Era el que me gustaba a mí Daniel Me imaginé Porque usted lo mencionó Y yo dije Este le gusta a Ariel Señora Usted lo ve a Luciano Castro De toda la vida Si no me equivoco Este chico arrancó Con Cris Morena Sí, arrancó Con Cris Morena Exactamente ¿En qué era? En Jugate conmigo Jugate ya Jugate, jugate, jugate Jugate ya Bueno Hizo un éxito Arrollador Chicos Practica Claro Practica Vosotros De los de 16 años Exactamente ¿En serio? ¿De los de 16 años? Con todo ¿Sabes con quién tuvo? ¿Sabes con quién salió? ¿Con quién? ¿Con qué tuvo sexo? ¿Con quién? Pata Villanueva Me acordé Pata Villanueva Lo contrató de secretario Ella manejaba una disco Que se llamaba Blaze Que ya no lo puedo nombrar Porque en el sistema Blaze ¿Se acuerdan? Frente de la almacada De Estados Unidos Sí Y esa era de las relaciones públicas Y estaba un secretario Y lo agarró por lindo Y al poco tiempo ¿Qué hicieron? La chañada ¿En serio? Lo contrató Pata Lo contrató Pata Así que Pata Que siempre se la agarra A los bonitos Hermosos y jóvenes No lo perdono Pasó Luciano Castro Por Pata Villanueva Pasó la buena Vamos por la parte Actual En el 2002 Fue papá de Mateo Que era su primer hijo Le mandamos un beso grande Que se llamaba Mateo De ser grande ¿No? Y 2002 Ahora Después ¿Con quién estuvo? Con Elizabeth Bernazzi La locutora La locutora Exitosa Es como también Esta tendencia De los muchachos más jóvenes Con una mujer más grande Mantuvo romances Con Dolores Fonso Otra chica bonita Que si las hay ¿Eh? Su compañera En el tiempo no para ¿Se acuerdan? El tiempo no para Desde el 2010 Está en pareja Con mi grana mía Que yo la adoro ¿Quién? Sabrina Rojas Sabrina Rojas Mendozina Que yo adoro Sabrina Rojas Bueno Tuvieron dos pibes Si no me equivoco Fausto Castro ¿No es cierto? Y Esperanza Castro La primera Que nació El 15 de junio Del 2013 Y el chico El 7 de enero Del 2015 Y también se lo ha vinculado Acá dice Chicos yo acá Me lavo las manos Porque no sé si es real Con Julieta Díaz Carla Peterson ¿Con esa salió o trabajó? Es una colegio ¿Con esa salió o trabajó? Hubo rumores Hubo rumores Indicarían que habría salido Con Julieta Díaz Carla Peterson Chicos es mi amiga Natalia O'Reiro Me están ensuciando Natalia O'Reiro también A mí no me consta No me consta todo esto Y Romina Gaetani ¿Será cierto? Esto no quiero mirar a nadie Señor en este momento ¡Dale! ¡Gente! Chicos Nada más Por todo esto Se mata el pibe en el gimnasio Ah pará Salió con otra más Ah no Hace poco una colega Dijo que le había tirado onda Y dicen que venía Nancy Paso La colega Nancy Paso Dijo que se miraban en el ascensor Él no se acordaba Él la miraba con cara de ¿De qué hablas? De qué hablas Después cuando se encontraron ¿Qué dijiste? ¿Con qué necesidad? Bueno chicos Por todo esto Estos han sido Los galanes Los hombres más sexys De la Argentina ¡Bravo! Llegó la hora Tengo la cajita preparada ¿Qué hora es? Bueno Tengo la cajita preparada Bueno Si se tiene que ir Escúcheme Lo veo mañana Ojo con este informe Lo que hace No nada Este informe está muy bien Este informe ¿Para quién fue dedicado? ¿Para nuestro director? Para el director Martín Y su perrita Lola No me cuesta lo que contó No Lo voy a invitar Lo veo mañana Hoy 22.30 Nos vemos allá Va a ver que lo vemos Pasar a Martín Por la senda La perro senda Muy bien Chao Buen día Pasala lindo Muy pero muy bien Bueno vamos a empezar Con la cocina Vamos a hacer hoy Bastones de coco Y dulce de leche ¿Le parece chinito? ¿Le gusta? Esos son los bastoncitos Que vamos a hacer Mirá Bastones de coco Y dulce de leche Y después se viene La cocina del día Hoy va a haber fritanga Vamos a alargar la mañana Haciendo cornalitos Unos chipirones En la plancha Que se caramelicen bien Y después se vienen Estos fideos Tagliatelis Son de pura yema Tagliatelis Con una cazuela De calamares Como salsita Para sartenearlos O los ponemos En una bandeja Les ponemos Una cazuela de calamares Unos langostinos Y unos mejillones ¿Les parece bien? Ese es el plato del día ¿De acuerdo? Dale Bueno Hay mucha, mucha, mucha cocina Entonces sí Como están viendo ¿Quieren que haga el postre? Sí Bueno Para hacer el dulce Y después entonces Poder ir escuchando Jugando al juego de Adrián Viendo como se hace este Sí señor Este ¿Cómo se llama? Aromatizador energizante Natural Es ecológico Totalmente Bueno, muy bien Natural se puede hacer En casa con cosas Que veo que habitualmente Podemos tener en casa Usted seguro tiene todo Y usted señora también Bueno, muy bien Ahora vamos a hacer Y usted tiene los chicos Los mejores cinco chistes De la historia Bueno ¡Epa! ¿Por qué no me da De más suave al mejorazo? El número cinco ¿Cuál es? El primero es el de Drácula ¿Cuál es? Cinco de la mañana Abre la panadería ¿Viste? Entra Drácula ¿Viste? Así Una flautitas Dice Me viste una flauta Y dice Yo no me quiero meter En su vida Pero dice ¿Usted no toma sangre? Dice Sí Lo que pasa Con un accidente Acá en la puerta Y yo quería mojar El pancilla ¡Ay no! El de Drácula Número cinco ¡Ay, está con esta! Bueno, muy bien Ahora ese es el cuarto El quinto Después me va a dar los otros ¿De acuerdo? Se vienen unos Se vienen unos bravos Me parece Hagamos una cosa Voy a empezar a cocinar Voy a hacer los bastones de coco Y después me encantaría Que me muestres bien Cómo es ese multiuso Sí señor Así que es energético Para sacar la mala onda Que haya buena energía en la casa Limpia y desodoriza O rico aroma Rico aroma en la casa Vamos entonces Nos faltan muchas cosas Falta toda la cocina Hay pescado Falta el super limpiador de mayo Desodorizador El energético sería Y nos faltan cuatro chistes Yo eso no me lo olvido Deme el cuarto El cuarto es el día Estos son del teatro Son duros Si están los chicos Decirle andar en algún lugar Porque va bonito Hoy está zafado Sí, pero no dice mala palabra Ah bueno Eso no es ninguna garantía Muy bien Esa es una niña Que quería sacar a pasear a la perra Viste por el campo Pero la perra estaba en celo Entonces el padre no la dejaba Uy Dios Entonces dice Bueno tráeme la perra Y como la vieja usa Se agarra y le dice Hay que ponerle un poco de nafta En el lomo Para que los perros Cuando vienen Viste No se dan cuenta Que la perra está alzada Siente no la dejaba en celo de nafta Nada más Debe ser un poco tóxico Para el animal Por ahí Pero bueno La sociedad de animales protectoras Es un chiste Entonces Le tiro una raya ¿Has visto un poco de nafta? Un chorro de nafta En el lomo Y la nena sale a pasear con la perra ¿Viste? Entonces al rato vuelve Y dice Papá Dice la cookie ¿Qué pasó? No Dice no sé Dice para mí que se quedó sin nafta Porque hay un perro Que la viene empujando De la esquina ¡No! ¡Claro! ¡Estás bonita! Muy bien Muy muy bien Bueno Vamos a hacer el postre Dale Dale vamos Hagamos el postre Azúcar Manteca Voy a hacer los bastones De coco y dulce de leche Después se viene Maya Con su limpiador multiuso Ecológico Así que Bastones de coco Se hacen así La masa que Abajo tienen una masa quebrada La masa Es muy sabrosa Es una masa que tiene manteca Azúcar Rayadura de limón Vamos a prender la máquina Y vamos a cremar esto Es decir Mezclar azúcar Con la manteca La idea es que la mezcles un ratito Ahí Le ponemos Unas gotas de esencia de vainilla Ahí está Una vez que tenemos esto en este punto Le vamos a agregar Un gobelín Vamos a hacerlo así Un tercio De la cantidad de la harina Según la técnica clásica Para que no agarre elasticidad jamás Nunca pongo toda la harina junta Acá puedo incorporar la harina Mezclar muy bien Una vez que mezclo perfectamente bien Entonces sí Le agrego el resto de la harina Cerramos nuestra máquina Y entonces vamos a tener lista La base de los bastones de coco Esta masa quebrada Por el otro lado Vamos a hacer lo siguiente Coco rallado Mirá Coco rallado Huevos Azúcar Y crema de leche Este Conviene mezclarlo un ratito antes De esta manera Sí Para que se termine de hidratar el coco Así Acordate que hay azúcar Hay coco El coco rallado Huevos Y Crema Crema de leche Muy bien Mezclamos bien Ahí Una vez que mezclamos Lo vamos a dejar Antes de armarlos Unos minutos Esta mezcla Ya Acá al costado Mientras tanto Vamos a abrir la máquina Vamos a retirar La Ahí Está La masa Papel Absorbente Absorbente No papel Manteca No se ponga loco Chino Ay no Muy bien Este fin de semana ¿Sigue Playa Franca? La de Moria No Creo que no Como Playa Franca Creo que no Pero no estoy segura ¿Usted fue Fue en esa época? No No Lo veía Por los programas Cuando fue Moria La pionera De la playa nudista Cortó el corpiño Y demás Ahí era Como que todos veíamos De qué se trataba Pero nunca fui Yo no había nacido Muy bien Porque tengo Un amigo Que Le decimos barrita Cariñosamente ¿Te lo conoces? Lo conozco Y en el verano Se va a Mar del Plata Y él dice Que sigue ya Bueno Se ve que en el lugar Donde estaba Hay otra cosa Por él dice ¿Te acordás Con lo que te conté Que era custodio De Playa Franca Y que ahí lo vio Rinaldi Que era Ah sí Que contó Que hacía A Rinaldi Le plantaba La sombrilla La sombrilla Con su taladro A todo el mundo Y que Bueno Ahora dice Que bagallea En Playa Franca Vende cosas ¿En serio? ¿Barrita o? Barrita vende Sí, está vendiendo Todas las cosas Que acumuló de joven Claro Una sopera Marca Limoges Tiene como una Ah mirá Huesquera Lleva todo Como Todo barrio Chico Llore Tiene dos papagallos Que usa Que bueno Que usa a veces Está vendiendo todo Porque quiere hacer plata Mi amigo Así que le mando Un beso Disfrutando del verano Allá en Mar del Plata Sí, vendiendo cosas Mira que bien Vende chimichurri Berenjena Que hace la mujer Muy rica Así que bueno Toquera a Playa Franca Esta es la masa La enfriamos Enfriamos ¿Cuánto tiempo Ari? El tiempo son Aproximadamente Dos horas ¿Sí? La idea es que Si estás muy apurado Tiene que poder enfriarse Porque si no Es medio Mucha cantidad de manteca Hace calor Hace calor Como todos saben Hace calor Así que Tengo que Enfriarla Para poder estirarla Sin utilizar una cantidad Tremenda de harina Perfecto Miren Esta es la masa fría Si se enfrió mucho Lo mejor es ponerla Porque uno a veces dice Pero como No era que la enfriabas Para que no tengas que usar harina Sí Pero si se enfría demasiado Después la manteca es quebradiza Entonces Para evitar eso Vamos a poner Ahí Un poquito de Superpongo la masa Le doy un poquito de temperatura La golpeo Y la masa vuelve a tener Un poquito de plasticidad Ahí Vamos Trabajémosla rápidamente Es una masita De esas que tiene Gran cantidad de manteca Azúcar Entonces Se hace en verano Difícil de estirar Si tardas tiempo Si hace mucho calor En tu casa Porque a la vez Ya prendiste el horno Empezó a levantar La temperatura Y demás Lo que haces Es la estirás un poquito La guardás en la heladera La volvés a estirar Y ahí vas Con un poquito de paciencia Y nada más Miren Esto que hago Si estuviera en la escuela No lo puedo hacer ¿Por qué? ¿Qué hice? Estiré de costado Sí Siempre se estira Girando la masa Y de atrás hacia adelante ¿Sí? De atrás hacia adelante Esto es para Estirarla de manera pareja Bien Si no hago esto Siempre le pongo El peso de mi cuerpo Más cerca Como la mano derecha Está más cerca del cuerpo O la izquierda ¿Sí? Esta es más fuerza De este lado Y no queda para ahí Entonces acuérdense De la técnica Todos los que les gusta Mucho la gastronomía Técnicamente Hagan esas partes Bueno Muy bien Una vez que está la masa Esto es así Mira Asadera A mí me encantan Para cocinar masas Estas que no tienen borde Sí Que el borde ¿Saben por qué? No es por decir Ah me gusta esa Porque sí Si no me gustan estas Porque no paran el calor ¿Sí? Hay hornos que tienen Un ventilador atrás Entonces vieron que hay Unas que tienen borde Sí El borde Para el viento Que viene del horno Esta hace que pase Perfectamente bien Perfecto Esta masa Mirá Se hacen así Bastones de coco Ahora sí que es una estupidez Pongo el rectángulo No presiono mucho Lo marco Algunas cosas que si quieren Pueden hacer Es ¿Viste estos recortes? Sí Uno Si vos no vas a hacer Más bastones de coco Te recomiendo no tener 10 mil pedacitos De masas congeladas En la heladera Que después no sabés Para qué las tenemos Entonces Sí Es lo que nos pasa Muchas veces Después terminás un día Haciendo limpieza Y decís Si esto Para qué era Bueno Ahora no sé En cuanto hace que está Y termina en la basura Por eso yo muchas veces Los dejo acá Digo primero Si vas a hacer más bastones En el momento Sacás El excedente Lo volvés a estirar Y haces otro Dos Si no vas a hacer Los dejas alrededor Porque después son pedacitos De masa cocidos Que los usás para Picotear Comerlos Partís como unas galletitas Para el mate Para ahí Aprovechás todo Que esa es la intención Una vez que está esta masa Los bastones se hacen así No se cocina todo en crudo Acá Yo acá que tenía Coco, crema, huevos, azúcar Sí Esto tiene que ir al horno En vez de armarlos desde cero Primero se va 10 minutos al horno Ok Horno 160 grados 10 minutos Esto se llama Blanquear La masa Con cocción Es darle una precocción Pero queda media crudona Pero ya firme Queda así Mirá A ver, a ver Blanqueada la masa ¿Se ve? Sí El mismo peso De mi molde La fue así La bajó ¿Sí? Ahí Bien Entonces En este momento Vamos a hacerlo Dulce de leche pastelero Bien Sí Esto me ayuda un poquito Ahí Esto con la manga La distribuyo un poquito Ahí Perfecto Muy buena Parejito Bien Vamos a preparar una cuchara Agua Ya la tengo Muy bien Muy bien Voy a necesitarla Ahora en un segundo Ahí Cuchara Esta cuchara Es muy buena Voy a agarrar una cuchara Peor Ah Bien Dobladita Terminás Es igual Mojando la cuchara Y tratando De que quede Prolijo ¿La doblaste vos Ari? Sí Sí La doblé un poquito Esta cuchara Después la puedo enderezar O tengo una dobladita Para así Para un montón de cosas Así que entren dentro de un molde Y demás Hay unas espátulas Que son codo Tienen un codito Entonces sirve también Para este Menester Ahí Ok Bien cubierto Perfecto Sí ¿Sabés por qué hago esto? Porque quiero después aprovechar Que a todos los Los rectángulos Los bastoncitos de coco Le quede la misma cantidad De dulce de leche Claro Entonces tengo que llegar Sí A todos lados A todos los bordes Ahí Qué rico ¿Ven? Mirá Genial Muy bueno Qué bueno Quiero un pedacito Qué rico Ahí Estamos haciendo Los bastones de coco Con dulce de leche Ahí Muy bien Perfecto Bastones Ahí está Una vez que está Vamos a colocar El coco Es coco Con Crema de leche Crema de leche Azúcar Muy bien Crema de leche Huevo Esencialmente ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No importa Ay, las nueces Las nueces Vamos a Y esto Queda riquísimo Con las nueces Sí Perfecto Entiendan que las nueces Deberían haber estado ¿Qué? Sobre el dulce de leche Ah, ah, ah Va a quedar rico Igual Ari Va a quedar bien Sí, más vale No, es una cuestión De que si las No quería que las nueces Queden en la superficie Para que no se quemen Durante la cocción Más que nada eso Ahí vamos Poniendo la mezcla Ahí va Esperen un cachito No, no, esperen No se lo lleven Y a propósito He dejado eso ahí Mi amigo Baila, esperen Ahora sí Ahí va Todas cubiertas ¿Qué cosa? Perfecto Acá por guita Hace cualquier cosa Te diste maña Y escondiste las nueces abajo Dentro de todo ¿Sabés por qué no las quería dejar en la superficie? Porque se queman Sí Que una nuez Se tueste un poquito De más y de más Buen sabor Todas quedan amargas Muy bien Muy bien Señores Horno 180 grados ¿Cuánto tiempo, Ari? 150 grados Perdón Es un horno moderado 150, 160 El tiempo de cocción va a rondar De los 30 a los 40 minutos Ok Ok 30 a 40 minutos Para que quede de esta manera A ver Sí Ahí está Ahí está Uy, qué rico Se aprovecha todo ¿Cómo ando? ¿Y tú hoy no lo saludé? ¿Está bien? Sí ¿Esas fueron las galletitas? Mete la galletita ¿Cómo está eso? 10 puntos, Ari Como siempre ¡Dale! ¡Dame la pausa! ¡Ándame! ¿Volvió bien ayer? 10 puntos, Ari 10 puntos De sutura ¿Lo suturaron? 10 puntos de sutura En serio ¿Cómo andó usted, Hugo? En su vida Muy bien ¿Eh? Muy bien Uy Iba a tener que llamar Al dios de los moldes ¡Llamalo! ¡Llamalo, eh! ¡Llamalo! ¡Llamalo! No, Juan Yo lo puedo desmoldar ¿Alguien de acá no pasó nunca? Que decida La mesa No sé ¿Alguien no pasó nunca? Es preciso Venga, señor ¡Venga! ¡Feliz! ¡Venga! ¿Qué va a estar trabajando? Venga, se está dando vueltas Como Spidey González ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, negro! ¡Bienvenido, señor negro! Mire, tenemos el problema De que esto No va Usted que Tanto estuvo por Tijuana Y tanto practicó estas cosas ¿Eh? Me voy a ayudar Se llama Largue el micrófono Porque va a tener uno Sus ambas Vamos a concentrarnos Le digo Le digo cómo va a ser esto Le digo cómo va a ser esto Esto va a ser así Voy a invocar al Dios De desmolde Relájese porque si no, no viene Cuando él esté Me va a poseer a mí Toda mi energía Se va a canalizar Por acá Y entonces va a ir Y usted va a tocar Con sus suaves manitos ¿Sí? Él Él Si es cortito Agarre ahí No, no El molde Y le va a hacer una vibración Para que salga Sin romperla Y ahí va a salir Vamos Si se rompe Hay algo mal Va a costar ¡Dios! ¡Adiós! ¡Deles molde! ¡Estamos con los olitos Como un gatito ¡Alcí, alcí, 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 alcí! ¡Los dioses de Tijuana! ¡Donde el negro ha dado clase! ¡Sus bolas ha gastado! ¡Estoy en el cocinero! ¡Estoy en ti, negrito! ¡Oh, ven, je, alcí, 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 alcí! ¡Desmóllala, desmóllala! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Salió! ¡Bravo! La rompió un poco Qué bruto, ¿eh? A ver Lo delicado no es lo negro Más o menos, lo negro Igual No va a ser un problema Mucho músculo y poca mezcla Bueno, gracias por todo Muchas gracias Bueno, miren Acá en realidad Les digo algo Lo que le pasó Al negrito Lo había hecho yo mal Estaba poseído Sino que el dulce de leche Se caramelizó Al no desmoldarla en caliente Cuando todavía está caliente Se enfría y se pega el dulce de leche Queda contra el borde Básicamente Ojo, acá A ver No es que desperdiciás ¿Vos te pensás que esto queda? No Esto ¿Cómo? Unos mates Picoteando Una cosa es Ahora Cuando lo presentemos Y demás Que quede impecable Claro Saco el bordecito Claro Ah Ahí Ahí está Esto lo aprovecho Y ahí entonces Vamos a cortar Miren Bastones Ahí Bastón Bastón Bastoncitos Ahí vamos cortándolos Acá Actuvo No como ¿Se acuerdan Cuando les digo Como un serruchito? No Acá es cuchillo afilado Para abajo Para abajo Tac Tac Si no se desarma Si no La desarmás Porque se pega Al canto del cuchillo Si se llega a pegar Que ves que se te pega mucho Depende el dulce de leche Y demás Entonces enjuagas Lavas el cuchillo Bien ¿Sí? Imaginémonos acá Qué rico Ariel Estos son Bastoncitos El tamaño Que vos quieras Y entonces si vas Ahí presentando ¿Ves? Bastoncitos Ahí podemos ir presentando En una bandeja También pueden hacer Más chiquitos Si tenés No sé Te gusta Hacer café Recibir con el café Claro Podés hacer Cuadraditos Cuadraditos bien chiquitos Que son un bocadito Claro ¿Sí? Tipo ahí Es para el café Bueno Un cortadito Lo acompañás Con un bocadito De estos Que son muy ricos Y si no En vez de rectangulares Cuadrados Son los típicos cuadrados Que podés envolver En papel celofán Sí Mandarle para la vianda A los chicos Sí O a quien sea Bueno Están los otros Que se los venden Al vecino En el rio Entonces podemos decir Que estos bastoncitos De coco y dulce De leche Los hizo el señor Ariel ¡Adiós! ¡Adiós! Muy bien Muy bien Le digo Me gustó Con el cafecito El verano es largo Sí Y el dios del desmolde Le puede llegar ¡Papé y grouse! Muy bien Bastoncitos entonces ¡Bravo! Muy bien Bastoncitos Bueno Maia Contanos cómo se hace Ese limpiador Energético Es muy fácil Y buen aroma Siempre Es tres en uno Tres en uno Energético Limpiador y aromatizante Bien Así que señora Prepárese Es muy fácil Necesita estos ocho ingredientes Y un vaporizador Como habíamos dicho Bueno Usted lo abre Primero le pone Una taza de vinagre blanco Lo tenemos acá separado El chino me ayudó Y Guillermo Y Chávez Me dieron todo Perfecto Vinagre blanco Es el vinagre blanco Una taza Bueno Después de esto Le pone la misma cantidad Un poquito más De agua destilada Bien ¿Está bien? Agua destilada ¿Me siguen? Sí Es muy fácil Una taza de vinagre Sí En las planchas También se usan Y agua destilada Un poquito más Ahí está Entonces tenemos hasta ahora Fácil Vinagre blanco Que ayuda para matar bacterias El vinagre Esto es sabido No es hipolargénico No genera ningún tipo de alergia Bueno Seguimos Cáscara de limón Esto es lo que le va a dar El rico sabor De a poquito A su hermano Pone acá Sabe que claro Vinagre y la cáscara de limón Es lo mismo De ahí sale todo el sabor Del limonchelo Para que tengas idea Que no es necesariamente Nada más que jugo jugo Ahí tienen muchos aceites esenciales Todo Claro Exactamente De todo tiene Bueno por eso te lo tengo a usted Que me aporta información De los ingredientes Que sabe tanto Algo Bueno acá pone lo que quiera La cantidad que quiera Acá cortamos un limoncito Con eso es mucho Ya está perfecto Una cucharadita de sal Lo voy a poner con la mano Porque no tengo la cucharita Vamos a poner así un poquito Ahí está Un poquito de sal Tres ramitas de romero ¿A quién no le gusta el romero? Ahí sí Muy bien A Rihanna le gusta el romero A Rihanna le gusta el romero Ahí va una Lo suyo pasa por el fútbol Ahí va dos Y acá la tercer ramita de romero Que le va a dar un muy muy rico aroma Acuérdese que esto es ecológico Es más barato que el Que uno compra El tesorante ambiente Sillones húmedos Le tira esto Y demás Bueno ¿Qué más? Una cucharadita Que también tremendo aroma De extracto de vainilla Tenemos acá Muy bien A ver Ahí está Muy bien Como adorno Ya queda lindo Va quedando Va tomando forma y color Bueno ¿Qué más? Tres gotitas nomás Tres, cuatro, cinco No varía mucho Hay que hacerlo exacto ¿De limón? De jugo de limón Pero poquito Porque si no el limón ¿Qué hace? Le pone turbio el agua Ah Entonces unas gotitas Así, unas gotitas Como que se actúe como blanca O ya está Ahí está Muy bien Una gotita de limón Y para terminar El clavo de olor Mata todo Y sabe qué Este producto no contamina El medio ambiente Bueno, muy bien Porque es todo natural Entonces lo pone así Lo cierra Hay que dejarlo un día Dos, tres No, no Hace esto ¿Y qué hace ahora? Lo bate Vinagre, agua estilada Lo bate Cáscara de limón Mirá, lo va a ser Adrián Sí, no, no Sí, anoté todo Mirá, vinagre Vinagre Agua destilada Cáscara de limón Sí Un poquito de sal Sí Romero Sí Extracto de vainilla Una gotita de limón Y clavo de olor Exactamente ¿Quieres probarlo? Tirale, Silo Quiere probar la vinagre A ver Chicos, téngame fe A ver, sé lo que les digo Tirá, a ver Y, vuela Ay, te tiré en la cara Está buenísimo Miren ¿Huele bien? ¿Huele? Muy rico ¿Cómo huele? Fresco aparte es Efe, mire Le puede tirar los almohadones A Rinaldi Donde se sienta siempre Y ese también es para la buena onda ¿No? Para la, limpia las malas energías Aromatiza El olor a humedad Sí Como decía Ariel Tiene perros en la casa Que también todo Genera como un aroma Un poco raro Así que se arma esto Queda lindo Para tenerlo apoyadito En cualquier mesada Y con esto Energiza Aromatiza Y limpia el ambiente Yo lo que le digo Insisto Que eso a mí me encantó Eso yo lo dejaría Uno o dos días Ah, para que absorbe bien Y porque ahí se van a alargar Todos los aceites especiales Del romero Si no, al principio Vas a tener mucho olor a vinagre Después se perfuma el vinagre Con el limón, el romero El clavo de olor Y te queda un aroma De hecho Usted lo hace Y lo va a empezar a usar Todos los días Son a partir de flores de lavanda Y con mierda Tienen químicos Generalmente Este no tiene ningún químico Es ecológico Es natural Y la clave Es mucho más barato Así que bueno Esta es la primera idea Que le traemos De a poco Y le vamos a ir mostrando Diferentes cosas Que puede hacer en su casa Como por ejemplo No sé Te tiro una La plancha Señora ¿Tiene la plancha llena de sarro? ¿Vive que todo se pone como naranja? Hay una manera muy fácil Le pasas un trapito A las manchas de la plancha Se lo pasas Y te queda nueva Mi abuela Me acuerdo que estaba con la Era más vieja la plancha Que tenía mi abuela Y estaba con una como Esponjita muy fina Todo el tiempo Tenía que estar reluciente Le daba un laburo Ahora es mucho más fácil Es mucho más práctico Es mucho más rápido Y hasta lo podés hacer En cualquier lugar Con una virulana Me imagino Algo así que se te raya Son 10 mil pesos Que te salieron Pero Ah, ¿es marca? Sí No, pero es una esponjita Muy, muy fina Metálica Que le daba Como que se deshacía la esponjita Hoy hay una forma más fácil Hay una forma mucho más fácil También Me imagino También era casera La fórmula de tu abuela Y también cosas como Limpiar el lavarropa Que uno todos los días Limpia la ropa Y los hijos El marido Y qué sé yo Y el lavarropa Se ensucia Hay una técnica muy fácil ¿De a poco te vas a ir mostrando? Y este niño compras La mayoría de las cosas Esto casi todo Lo tiene en la casa Y ahí clavo dolor Sí, romero Limón Sal Este que lo vuelve a usar Todo el tiempo Agua destilada Así es Que vas a cualquier Vinagre Un embudo No hay nada En el supermercado Te venden el agua Exactamente ¿Le gustó? ¡Muy, muy bueno! Bravo, bravo, bravo Muy, pero muy bien Bueno chicos Vamos a trabajar Miren La idea del día Es una cazuela Y aparte de hacer Una buena cazuela Lo que vamos a ir haciendo Es una fritanga Trabajamos la cazuela Y vamos haciendo La entradita a la vez ¿Le parece? Bueno, vamos a hacer Eso lo tengo caliente ¿No? Perfecto Bueno, miren Vamos a agarrar Para empezar La cazuela de calamares Señores Vamos a agarrar acá Vamos a poner Un poquito de aceite El aceite que utilizo Es de oliva ¿Sí? Entonces Para comenzar Aceite En este aceite Voy a poner Un poquito de cebolla Sí Morrón Y vamos a dejar Que se cocine Un ratito Le pongo Ajo Cebolla Morrón Ajo Podría decir Que empieza a ser La base De mi cazuela ¿De acuerdo? Sí Ahí vamos haciéndolo Muy bien Vamos a incorporarle Un poquito de sal Ahí Y vamos a ir cocinándolo Esta es la base De la cazuela Voy a ir haciendo El plato Más o menos Todo a la vez ¿Sí? Morrón Ajo Cebollita Vamos a hacer Que se cocine Ahí Una vez Que se va cocinando Mientras tanto Vamos a ir preparando Los calamares Los calamares Son los tubos Que se compran De esta manera ¿Sí? Para hacer una cazuela En realidad Podés aprovechar Si vos vas y decís El tubo sale 20 pesos Sí Te estoy diciendo Cualquier cosa Atemporal 20 pesos Y este calamar Sucio Sale 20 pesos Y te van a cobrar El trabajo De limpiarlo Y demás Me llevo este Si quiero aprovecharlo ¿Por qué? Porque de este calamar ¿Qué voy a tener? Voy a tener laburo Voy a tener Este lo corto Lo cocino Y chao En este caso Para hacer cazuela Voy a tener que Limpiarlo Pelarlo Y lo uso ¿Cuál es la ganancia? Que los tentáculos Todo esto es comestible ¿Ok? La cola Las aletas Son comestibles ¿Cómo se limpia? Dame un papelito Huguito por favor Un papel absorbente Vamos a hacer así Grifo de agua Partes no comestibles Y comestibles De un calamar Mirá El tubo Ya vimos que es comestible Sí Esto que sale acá Sí Es todos los interiores Grasa Etcétera Miren acá lo que tiene Esto Esta vejiga Sí El año pasado Les mostré un día Hice tinta Una pasta con tinta de calamar Sí Bueno Si yo quiero hacer calamares En su tinta Estas son las vejigas Que guardo Las vejiguitas Donde está la tinta Entonces Dentro de estas vejiguitas Yo se las agrego Salteo calamares O calamares de los chiquitos Les pongo estas vejiguitas Un poco de vino blanco Que se yo Se terminan abriendo Saborizando Y dejando Mirá El juguito Se tiñe todo con eso ¿Ves toda la tinta? Buenísimo Sí Tinta de calamar De esta vejiguita sale Es comestible Sí Se puede comprar Directamente envasada Hay frascos de tinta Bueno Me tiñó todas las uñas Con negro Discúlpenme Pero es tinta Para que sepan Entonces Esa es la primera parte ¿Qué no se come de acá? Es Mire Estos son los tentáculos ¿Ves que tiene los ojitos? Sí Corto justo Justo pegado Adelante de los ojos Mirá la tinta Este es todo Lo que elimino ¿Sí? Sí Estos son los tentáculos Que los guardo Lo único que no dejo Es acá ¿Estos saben cómo se llama? ¿Cómo? Miren el centro El calamar es un bicho así Sí Ocho tentáculos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ok Algunos le dicen los pies a esto Pero Con esto ¿Qué hace? Se estira Agarra Supresa Supresa Y la trae Acá al centro Y por el centro Tiene La máquina De glutidora Que es la boca Miren Se ve Parece un espolón Duro Se abre Y come Parece un loro ¿No? Bueno Esto normalmente Lo retiramos El espolón se retira Esta hay gente Que lo hierve Y lo come también Sí Sí Este centrito Ajá Bueno Es más duro Como comestible Es todo comestible Trabajo Es este Muchas veces la gente dice Che los calamares tienen arena Los cocine rápido con arena No, no tienen arena Lo que tienen es ¿Ves cada una de estas Sopapitas? Esa es la sensación de la arena No La sensación es que cada sopapita Miralo acá Mirá ahí A ver Sí Ah, mira Es una arandelita Que tiene alrededor Cada sopapita Cuando la cocinas Parece arenilla Claro Entonces lo único que hay que hacer Es lavarlo Frotás apenas Así salen Entonces acá Ahora sí te digo Tenés El tentáculo de calamar Para consumir Bien Número dos Fritos me encanta Bueno Fritos Los calamares Son las rabas Las rabas Y después Si no Los tentáculos también Ricos Fritos También sirven Todo calamar Es comestible Una vez que Ah, acá me quedó Una parte del esqueleto Este es el esqueleto Ah, mirá Mirá Como un huesito Ese es todo el esqueleto Ese es el esqueleto Le dicen La pluma Por ejemplo Entre otros Nombres Lo enjuagan Interiormente Una vez que está Enjuagado Hagamos así Agarramos un poquito De papel Para que no se patine Y normalmente Se agarra ¿Sí? Miren, ¿eh? Le vas Con un papel Vas Limpiando el calamar Sacándole la piel exterior ¿Sí? Con el papel Es básicamente Así no se te patina Más fácil ¿Sí? No hay que tener Uñas largas Ni nada ¿Sí? Para poder hacerlo Simplemente Papel Uñas Bajo el brifo De agua fría Va bien Para que saque la piel ¿Ves? Y ahí lo vas limpiando Perfectamente bien ¿Ok? Sí, señor ¿No hay dudas? No, no Una Muy bien Bueno, si no hay dudas Entonces sí ¿Qué falta acá nada más? ¿Qué falta? De calamar La última parte comestible Que son las dos aletas Las aletas se sacan así Mirá A ver Tiro ¿Así nomás? Ah Mirá que fácil salieron Se comen Sí, se comen Se come el tubo Se comen las aletas Las aletas Las aletas se pueden pelar Sí Tiene algo de malo Si no lo pelo No Que mucha gente No le gusta por el color Nada más Pero las aletas Es lo mismo Directamente agarrás Con un papel ¿Ves? Y las vas pelando ¿Ok? Buena carne Pocas calorías Muy bien Estas son entonces Aletas de calamar Bajo el grifo Lo vas pelando Y punto ¿Se entiende? Sí Muy bien Bueno, muy bien Entonces sí Trabajo de calamar Hoy acá en que mañana Listo Partes del calamar Para consumir Aletas Tubo Y tentáculos Señores Vamos a hacer una cosa Si compras los tubos hechos Por ejemplo Directamente Yo los corto a la mitad Pero esto es una cuestión De presentación ¿Sí? Mirá Le hago un cuadrille Del lado interno Es porque quedan Más lindos después Fíjate Lo corto No hasta el otro lado Si no lo estoy marcando Hasta la mitad Le hago una incisión Hasta la mitad De la profundidad De la carne Lo corto hoy a la mitad Y después en tres Ahí ¿Ves? Perfecto Como una cuadrícula Ahí está De cada calamar Saqué seis pedacitos Y vamos a hacer lo siguiente ¿Vieron la cazuela? Sí Sí Cebolla Morrón Morrón, ajo Le vamos a colocar Ahora sí Extracto de tomate Para que le quede buen sabor Tomate, queso, huevo duro No te gusta así Aparte del extracto de tomate ¿Qué más? A nuestra cazuela Le vamos a poner Le vamos a poner Los tubitos de calamar Cortados En pedacitos Ahí va Muy bien Ahí está Vamos bien Sí señor Muy bien ¿Se acuerdan los tentáculos? Sí Los cortás en pedacitos También se los agregás A la cazuela Perfecto Aprovecho todo Ahí Las aletas también en pedacitos Calamar Entero Si vos no querés laburar La hacés nada más con los tubos Y está perfecto ¿Sí? Ahí van Tubos Todo esto va bien Ahí Se empieza a calentar Bueno ¿Cuánto se cocina? ¿Cuánto? A mí Normalmente les digo Se cocina 40 minutos A una hora En 40 minutos El calamar está blanco Está apenas crocante Pero muy rico Si la dejo Una hora El calamar se pone gris Re blando Y recocido Está bien también A mí me gusta Ahí a los 40 minutos Si la voy a cocinar 40 minutos Tengo que tener La precaución De no ponerle mucho líquido El propio calamar Larga mucho líquido Si yo le pongo líquido Le pongo El calamar Caldo Vino Agua Mucho tomate Después es una sopa Entonces Mirá como La voy a perfumar Con vino blanco Le puse mucho No, poquito Un cuarto de copita Si Ya tiene el tomate Perfumo con un poquito De pimentón Los que son fanas O les gusta mucho El ¿El qué? El azafrán Si Pónganle un poquito Un poco de color De azafrán Acá lo que pasa Que el color Lo va a pagar El pimentón Y el tomate En algo blanco Queda muy amarillo Acá no tanto Y le pongo entonces Tomate rallado Ahí Ya está ¿Se ve? Sí Perfecto Ahora cuando se empiece a cocinar Cuando se empiece a cocinar El tomate Va a alargar su agua Desde ya El calamar también Y la cocinamos De 30 a 40 minutos Si querés dejarla Una hora Cada vez va a ser más blanda Hasta que el calamar Se va a deshacer Ahí cada uno elige Lo que más le gusta ¿De acuerdo? Esta es cazuela de calamares Si después le agrego Langostinos Mejillones Pulpo Etcétera Se transforma en cazuela de mariscos ¿De acuerdo? Sí Que se vaya cocinando Entonces sí Vamos Ahí va Muy bien Ahí va Este es el ¿Vieron el corte Que yo le hice al calamar? Sí Es para que le pase esto Se va a ir enroscando Con el calor Y va a quedar Van a quedar unos tubitos redondos Con esta forma Bien Eso es el cortecito Que le hicimos en la presentación Bien Bueno, muy bien ¿Cómo andamos? Bien, bien ¿Todo bien? Bien, todo bien ¿Qué tiene? Ah, vagonista Escúcheme Dígame, por favor Estábamos en el tercero, ¿no? La secretaria de un convento No, es el tercero Perdón Yo le estoy contando los chistes La secretaria de un convento Una monjita Está escribiendo un mail Viste, al monseñor Y pone Querido monseñor Y dice Querido monseñor No sé Porque no tengo tanta confianza Como para decirle querido Entonces borra Viste Y pone de nuevo Pone Señor monseñor Y dice Señor también Duplica Entonces borra de nuevo Y pone Don monseñor Y dice No sé si se vendría así Y dice Madre superiora Y dice Monseñor Se pone con don Y dice Si no se pone con don Este convento Es una guarda No No Vagoneta No, no, no Vagoneta No dijeme las palabras Chicas No, bueno Vagoneta Pero nos va a matar Miren una cosa Y esa que no te conté Número uno Ahora Ahora me lo va a contar Porque los quiero escuchar Sabe que son estos chipirones Ay, qué río Una plancha Chipirones Calamares chiquitos A los chipirones A los humo Les sacan Normalmente no se limpian tanto Se les saca Si son chiquitos Como este Así nada Si son más grandes Se les saca la pluma La partecita del centro Punto Mirá Si son así más grandecitos Se les saca esto Ahí ya Ah, sale fácil Sí La pluma Ok Algunos le sacan el centrito El piquito Y punto Yo les digo Que los chipirones Así chiquitos Lo único que le sacamos Es el esqueleto Ok Van a la plancha Les ponemos un poquito de sal Si quieren Acá al principio Un poquito apenas Para aromatizar de vino Ahí va Se reviró Ajo Perejil Y las van dando vuelta ¿De acuerdo? Sí Muy bien Ahora Mirá No voy a poder mostrar Cómo se hace la pasta Pero sí la voy a cocinar Pasta Unos tallarines Si no te compras Vamos ahí Pasta Ahí Pasta Para hacer El plato de hoy Ahí va Se ven súper bien Muy bien Abundante Al principio Mezclan Mezclan bien La pasta Para que no se pegue Y ahí vamos haciendo todo esto Fijate Ahí va Muy bien Qué bueno Ahí van los chipirones Ahí van los chipirones La plancha Los vas mezclando Les habíamos puesto un poquito de sal Sí Sal Muy bien Sí ¿Quieren hacer cornalitos? Sí Está simple Agarramos los cornalitos Que los limpias Mi abuela Por ejemplo Lo que hacía Lela Era Les presionaba acá La pancita Sí Presionaba Los rompía apenas Les sacaba el interior La mayoría de la gente No le hace nada Sí Derecho al harina Si son chiquitos Es harina Lo mejor es tener un colador Harina Arriba del colador Lo sacudís bien Para sacarle el exceso Aceite caliente Qué rico Sí Harina Sacudir bien Con un Adentro de un colador Entendés eso, ¿no? Sí Los vamos poniendo ahí Mezclamos Y ahí se van haciendo Míralos Ahí Muy bien Muy bien Perfecto Ahí está Un poco en el aceite, ¿no? Y con el aceite bien caliente Unos minutos nada más Nada más Che, esta es la cazuela, ¿ves? A ver, cómo está quedando Sí Estos son los chipirones Que vamos a comer juntos Que tenían un poquito de vino Sal, pimienta, ajo, perejil Algunos le dicen Ah, los estás haciendo a la lionesa Sí Se llaman a la lionesa Algunos le dicen Le falta el caldito Otros dicen Los estás haciendo a la provenzal Depende del nombre Sí Y lo que estamos acostumbrados Dale buen fuego a esto, ¿eh? El mejor que tengo yo hoy acá Se lo estoy poniendo Miren, ¿ven? Estos serían los tentáculos del chipiron A ver Mmm, ¿cómo están? Riquísimo Un poquito de sal Mirá Sartén, por favor Chinito Muchas gracias Ahí Vamos a empezar a presentar Ahí sacamos, ¿eh? Miren, miren los Los cornalitos A ver, los cornalitos Cornalitos Le falta un toquecito Pero nada Que se dore apenas la ¿Lo ves ahí? Que se dore apenas la harina ¿De acuerdo? Muy bien Ahí va Esto los vas dando vuelta Los chipirones Ahí están Aceite acá Puedo sacar Chino Miren Fijate lo que vamos a hacer Para el plato del día Por ejemplo Unos langostinitos Le ponés sal ¿Te gustan los mejillones? Sí Unos mejilloncitos Qué bueno Ahí Se van a cocinar rápido Los mejillones vienen cocidos Directamente No hay que hacerle gran cosa Ahí va Fijate ¿Tenés pasta? Ah, lo que puedo hacer Es fijate, ¿eh? Empezar a mojar Con la cazuela Porque la cazuela La puedo acompañar Con un arroz y chau ¿Sí? Pero si no, también Qué bueno Mejillones Langostinos O camarones Si no tenés Ni mejillones Ni camarones Con el calamar La pasta va bárbara también ¿Sí? Ahí va Ah, estos ya están recién salidos Vamos Recién salieron del agua Los agliatelli Ahí están Ahí están Los ponemos acá Ahí van Bien Maravilloso Ahí los mezclás un poquito Maravilloso Cómico Gracioso Divertido Talento, talentoso Inteligente Ingenioso Ahí Caramelización Vamos a poner Vamos 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 Cornalitos 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 ¿Eh? Que para loco Ya está el chino Está en la casa ¿Eh Hugo? Está acostumbrado Bueno Vamos Muy bien Muy bien Uy, miren lo que se cayó Uy, qué rico El premio Mirá Calamaretis a la plancha Ahí va Con Cornalitos Vamos Vamos Ya, ya La pasta del día Calamares ¿Sí? Les ponés tranqui ¿Vieron cómo se hace? Cómo quedan los calamares ¿Eh? Cuando están cocidos Ahí se ven Como los habíamos puesto Le ponés un poquito de perejil Acordate que ya El calamar tenía pimentón Azafrán Todo el sabor que necesitaba Estos son unos tagliatellis Vos podés elegir otra pasta No hay ningún problema Estos son puras yemas Los que hoy no te puedo demostrar por tiempo Porque la verdad que cocinamos bastante Y así que acá señores tienen Nuestro plato del día Picada marina ¡Bravo! Eh, buenos chipirones Buenos jornalitos Buena, buena, buena pasta Para disfrutar Todos, familia Así que espero que les haya gustado Muchas gracias chicos Y vagóneta Nos quedaron dos Pero mañana, jueves Sí o sí Los dos mejores del teatro De la risa loca Nunca los haces acá Gracias De acuerdo Así que muchas gracias por estar ahí en las casas Nos vemos mañana A partir de las 10 de la mañana Gracias a vos Gracias al equipo técnico Al control Y a todo el 9 Producción Por permitirnos estar acá día a día Nos vemos mañana Seguí disfrutando de este verano En familia Con amigos Trata de ser feliz Chao Hasta mañana Sonido que se baila en el barrio No me importa Ariel Ariel Dale, vamos Ariel, Ariel Apúrese que se le quema la comida Y nosotros empezamos a estar Que mañana No me importa Sensei